El observatorio submarino Marine Park está ubicado en Coral Beach, en Neillat. Ya estamos a punto de ir al acuario, que es prácticamente un lugar para ver los animales, pues sí, los peces, una... Usted lo verá a la izquierda durante la conducción en carretera número 90 hacia el paso fronterizo de Tava, frontera de Israel con Egipto. El acuario submarino está en el mero corazón del Mar Rojo. Desde la parte superior de la torre, tenemos una vista panorámica espectacular, desde donde se aprecian las montañas del desierto Neyep, donde puedes encontrar atractivas actividades en camello y en jib. En el Mar Rojo tiene reservas de agresifes y muchas actividades acuáticas. El colorido del mar es un azul turquesa hermosísimo y con plantas acuáticas y corales que se aprecian desde lo más alto de la torre. Esta vista es en lo más alto de la torre y se siente una rica brisa refrescante. Podemos visualizar hacia la zona sur fronteriza de Israel con Egipto. En el otro extremo podemos ver a lo lejos el país de Jordania. El observatorio es una torre situada en medio del mar que ofrece una vista al Mar Rojo con sus colores brillantes y una vida marina en el Golfo de Hila. Podrías bajar a 6 metros bajo el agua y mirar a través del cristal para ver como más de 800 especies de corales, tiburones, peces, rayas y tortugas nadan junto a los coloridos agresifes de coral. La torre se compone de dos salas de exhibición. Estas salas están sumergidas a una profundidad de 12 metros bajo el mar, ofreciendo a los visitantes una vista natural de espectaculares bellezas de los arreflexes de coral, de enormes ventanas de cristal placa. El arte es bendecido con el más increíble y único arrecife de coral en el mundo con un observatorio marino subacuático situado en el corazón del arrecife. Y lo más impresionante de todo el observatorio submarino marina, que es el único de su tipo en todo el mundo. El parque ofrece a sus visitantes una oportunidad única para entrar en el reino marino natural y abundante del Mar Rojo y una experiencia inolvidable para toda la familia. La torre del observatorio submarino tiene una altura de 23 metros. El observatorio del parque marino de Ilat es un centro de conservación, acuario y parque público ubicado en Ilat y en el extremo del sur de Israel. Es el mayor acuario público en Israel y alberga más de 800 especies. Fue fundado en 1974 y fue el primero de su tipo. Es una reserva natural en la playa Corales Ilat. Si amas los acuarios, te invito a que visites el observatorio submarino Marine Park. Es bellísimo, espectacular y único en el mundo. Y ahora vamos a ver cómo llegar ahí. Se puede conducir ahí y estacionarse gratis afuera. También puede tomar el autobús número 15 del centro de la ciudad de Ilat. Y otra opción sería tomar un taxi desde Ilat. El horario de apertura. El parque está abierto todos los días de 9 a.m. a 4 p.m. Otro tema muy importante son las instrucciones. Son en hebreo, inglés y árabe. Así que tienes que ir muy bien preparado. La mayor piscina de tiburones de su tipo en el Medio Oriente con una superficie de 1.000 metros cuadrados. Son en hebreo, inglés y árabe. Son en hebreo, inglés y árabe. Puedes aventurarte y entrar por el túnel acrílico y ver la vida marina que flota sobre todos los visitantes. Son en hebreo, inglés y árabe. En el interior del acuario había un buzo que se paseaba entre los peces y algunas veces los alimentaba. Miren, 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 ahí estoy yo haciéndole chocala con la mano. Miren, miren, ahí estoy yo. Gracias por ver el video.